Buenos días, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, gracias. Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días. Chicos, les recuerdo pues a los que ya están aquí El día de hoy vamos a trabajar en nuestro plan lector Con base en la obra La Orágine Pues para que lo tengamos presente, ¿listo? Hola, profe Hola, buenos días ¿Listo? Como para que todos estén enfocados en lo que vamos a trabajar Si en dado caso algún estudiante no puede llegar a contestar la pregunta Tendrá que comunicarse conmigo lo más pronto posible Pues para evidenciar qué tipo de solución se le puede brindar Pues para que él pueda completar con la actividad del día de hoy Ya que pues se pretende que hoy todos los estudiantes de grado octavo Buenos días, profe, ¿cómo están? Buenos días, mi amor Ya que pues se tiene pensado que todos los estudiantes de grado octavo puedan cumplir con Hola, profesor Hola, Lisbeth Puedan cumplir con el objetivo del día de hoy que es el plan lector, ¿listo? Entonces, porfa, para lo que va llegando Porfa, la recomendación es la siguiente Buenos días Buenos días Hola, profe, ¿me escuchan? Sí, claro, te escucho Profe, yo no puedo leer todas las páginas Leí la mayoría, pero no todas Tranquila, no te preocupes ¿Hasta dónde alcanzaste? ¿Listo? Sí, profe, no nos vaya tan duro con eso Tranquila, no te preocupes Bueno, chicos, les cuento que hay 29 estudiantes Entonces, como para que sepan Lo que primero voy a hacer es llamar a lista Lista para los estudiantes que no estén Pues automáticamente, pues los voy a ir quitando el lugar Yo sé que ya jugaron el jueguito Que hay, que no sé qué Pues les pido disculpas Pero pues, fue una manera más rápida de realizar de pronto el ejercicio Y por ende, pues estoy trabajando también en otras cositas también Que tienen que ver con calificar los trabajos Y a veces se pone como tedioso, ¿listo? Entonces, pues espero que no hagamos comparaciones ¿Listo? Yo sé que ya lo hicieron, pero pues les pido disculpas ¿Listo? Entonces voy a iniciar primero Dándoles la bienvenida Espero pues que les vaya a todos muy bien Persona que no pueda responder O que se le dé la posibilidad y no responda Bueno, eso es lo que grabó en la clase Sí, claro, ya está grabando desde hace rato No te preocupes Claro La persona que no pueda responder Pues porque, por ejemplo, se le cae el internet o algo Por favor, comunicarse conmigo O la persona que se le dé la palabra Ejemplo, yo le doy a Science Science Se demora y se demora y no responde Pues automáticamente pues pierde su oportunidad ¿Listo? Porque pues se hizo la posibilidad en clase Y pues la persona no está respondiendo Pues como se debe Para que me tengan presente ¿Listo? Ejemplo Persona que va respondiendo Persona que le voy poniendo el nota en Classroom Y la persona pues debe esperar hasta que se acabe la clase ¿Listo? Como parte de respeto a la clase ¿Listo? Entonces para no darle más preámbulo Pues vamos a iniciar ¿Listo? Entonces ahí están todos sus nombres A las suertes Espero pues todo les vaya muy bien Persona que le caiga va respondiendo ¿Listo? Ojo chicos Cuando yo hablo de plan lector Estoy hablando de Tenga la palabra clara Para que lo sepa Yo copié O sea los resumenos Yo los copié en el cuaderno Entonces si yo los llevo a leer Pues yo los hice en el cuaderno Bien No hay lío No hay lío mi amor Gracias Pero yo también saqué resumen Digamos del libro y esto Listo Bien No importa Chévere O sea la gracia es que Ejemplo Si te cae la pregunta Tengas Cómo responder rápido No que te quedes Esperando A ver si de pronto La paloma viene Y de pronto te da el conocimiento Exacto ¿Listo? Chicos Si la persona no está Vamos a empezar a jugar Arriba o abajo ¿Listo? Entonces ejemplo Digamos No está Sáenz Pero el de arriba está Entonces le toca al de arriba ¿Listo? Yo voy diciendo ¿Listo? Y así voy llamando Elista de una vez La gracia es que las personas Que no me están participando Tengan la facilidad No me va a gustar eso No me va a gustar Si me va a gustar ¿Por qué? Así quiero saber Yo quiero que es cosa tu jefe Quiero saber quién habla ¿Listo? Iniciamos Se fue Ella para solita ¿Listo? Vale Pero se quedó como mucho Ya va a parar 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 Y le tocó a Benavides 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 Arbey ¿Listo? ¿Listo Benavides? ¿Preparado? Benavides ¿Estás? Benavides ¿Estás? ¿Alguien que me diga Si Benavides Está No, profe Yo lo vi ahoritica Creo que tú lo nombraste Y dijo Hasta la próxima Bueno Entonces les voy contando Como las personas Se pueden salir Yo automáticamente Hago esto Y pues quiere decir Que la persona Pues tiene Uno Hasta que se comunique Conmigo Como Benavides No está Volvemos a hacer El ejercicio ¿Listo? A ver quién le toca Ojalá le caiga Sainz ¡Wow! ¡Ay, profe! Usted sí Y le va a tocar A Perdón De pronto Por el ruido Y toque Hace la ruleta ¿Listo? Se está acercando A Cardona Mentiras Campo Angie ¿Está a campo? No, profe Ya no Se está Tranquil Está Mentira Entendido Sal de arriba Dejemos sin No, vamos Saquémoslos de una vez Porque si no después Nos demoramos mucho Campo Se fue Campo también Andrade María Paula ¿Está? Andrade María Paula No No, ella tiene problemas De conexión de internet La voy a sacar de una vez Ya el profe me escribió No, vamos a ver con nosotros A ver a quién le toca Vamos a reducir Vamos a empezar a reducir Gente Que le caiga Sainz Que le caiga Sainz Oh, a Linsin Ay, profe Que yo qué? Que le caiga Linsin Que le caiga Linsin Torre Negra Torre Negra ¿Se conecta? ¿Tampoco está Torre Negra? Torre Negra ¿Tampoco? No, tampoco está Profe hoy Oiga, pero hoy está La suerte para los que Para los que no Ay, pero ese de una vez Elimino a este chico Lo de una vez Marlon está conectado Oiga, no me voy a saber Nada de Marlon No Oiga, ¿qué pasó con Marlon? Ahora Dios Pero no está ¿Qué pasó con Marlon? No es que te lo voy a decir Al profe Torre Negra Silva Sarmiento Que le caiga Linsin Que le caiga Linsin Oiga, esa ruleta Se me está Ay, ya le va a tocar Alguien De la O Bueno, te toca Primera pregunta De la O ¿Listo? Bueno, de la O Uy, ¿quién tiene ese ruido? Yo de la ruleta De la O De la O E iniciamos Primera pregunta Dice así ¿Qué importancia Tiene la vorágine Para un estudiante octavo? Pues para mí Es opinión propia Pues para mí La importancia Que da este libro Es Los valores Que a una persona Porque pues ahí Está hablando De un romance También una señora Que se llama Celestima Creo que Alicia De Sobre Que ella Se estaba Tenía que casarse Con un hombre viejo Y rico Entonces ella decía Que no quería Entonces Pues ahí hay Muchos factores Tanto ¿Cómo se dice esto? Por así decirlo Como psicológicos O O emocionales Porque el señor Pues bueno Empezó un romance Con ella Pero después ella Pero después él Quería deshacerse De ella Por lo que pues Me No No se Sentía justo Bueno Pero para ti Esa obra ¿Qué tiene que ver contigo? Como estudiante octavo A ver Eso es lo que estoy Preguntando De la voz Pues los valores psicológicos Profe Bueno Gracias por tu participación No te vi ¿Dónde estás? Yo voy a poner De una vez La nota Ya la vi De la voz Quedas en stand-by ¿Listo? Entonces sales del juego Pero Ay ¿Qué pasó? Changos Changos Profe Se utiliza opera Sí ¿Por qué es malo? No Yo también utilizo opera Pero el GX O sea Se me hace que es como Más rápido No sé Sí Pues uno puede saltar Los años Sí Es como más rápido Listo Nos vamos con el siguiente O la siguiente Profe Una pregunta O sea Que si yo vuelva a salir Tengo que volver a responder ¿O cómo? Ya saliste La ruleta Ah, ok Bueno Hoy no hay que subir evidencias ¿Listo? Tatiana Casayas está Bueno, Tatiana Casayas Pregunta Dime Un solo lugar Que te enmarque La obra La vorágine Un solo lugar Profe Me explica la pregunta Es que no entendí Tranquila Ay, profe Eso está fácil Hay varias preguntas Un lugar de la vorágine Un lugar donde se desarrolle La vorágine Así rápido Pues no Un lugar donde se desarrolle Digámoslo Es Casanare Porque Alicia y el otro Persona Que me acuerdo De nombre Se iban a ir Se iban a ir A Casanare Para escaparse De que Alicia Tuviera que casar Con el terratinio Está bien Gracias Clementina No se me vaya a salir Profe Profe Una cosa también Es que yo no he podido Enviar las actividades Por mi internet Y si te las podría Enviar por WhatsApp Sí señorita Dale No hay lío Me quedo esperándolas ¿Listo? Vamos con otro U otra Chica O chico Que le caiga Sainz Tanto Que le tengo una pregunta Eso es Corrada ¿Por qué? Por donde O a Lindsay O a todos A ver Ariza Pinzón Arley ¿Listo Arley? ¿No le puede quitar El sonido a eso? No puedo No puedo Voy a Arley Arleycito Ponle cuidado A la pregunta Arley Dime Bueno Profe Dime ¿Qué relación Tiene esta obra Con la sociedad? ¿Qué tiene que ver La obra con la sociedad? La obra con la sociedad Pues Sí Gracias a ella No va aprendiendo Más de la historia De Colombia Como dice el título Las joyas De la literatura Colombiana Nos va enseñando Muchas cosas Que no sabíamos De Pues de Colombia Nos va enseñando Eso nos enseña Y Vamos aprendiendo Pero ¿Qué te enseña? ¿Qué te está enseñando Esa obra A ti como estudiante O como persona De Colombia? ¿Qué te está enseñando? Eh Pues me está enseñando Su Su léxico Estos Sus Costumbres Como antes ¿Qué más Nos puede enseñar Arley ¿Qué más nos puede enseñar Arley? Mirarley Profe No me la monte Tranquila Arlesito Déjala hasta ahí ¿Listo? Ay Dios Yo tenía Bueno Sí Ojalá le toque A la descarada De Aquí Aquí le va a tocar Vamos con Betancur Yulitz ¿Está? Betancur Betancur Cuéntame Una posible hipótesis De lectura Que tengas ya Una hipótesis De lectura Frente a la vorágine Te recuerdo Que la hipótesis Es como Una pregunta O como una introducción Eh Una Pregunta Una conclusión Pues Para mí Aunque Pues ya está la respuesta O sea A mí no Es como Porque Él se quería Liberar De Alicia A mí me parecía Que pues No era tan bueno Que hiciera eso ¿Por qué? Pues porque Ella como que Pues parecía Que como que Si quería Pero ella se quería Liberar de ella Rápido Pero cuéntame un poquito Más Pues esto 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 Lo que yo estoy diciendo Pasa Casi Al principio Del libro De la vorágine Y Eso Pasó Porque O sea Al principio Él dice Que la mujer Está jugando Con el corazón De él Y esa cosa Y después Ella como que No sé Ella Pues dice Que sí Él Ya no quiere Después Bueno Y más o menos Yulitza Pero bueno Gracias por la participación ¿Listo? Ok Vamos a entrar a mirar A ver este periodo A ver cómo nos va Con el libro ¿Listo? Bueno Nos vamos con Vamos con otra persona A ver cómo nos va A ver si alcanzamos Porque Voy a ponerle mute Mientras tanto ¿Listo? Para que no escuchen El ruido Que le caiga A Uff Le toca A flores La señorita Flores Está a flores Flores ¿Me escuchan? Sí señor Ah ¿Flores está? Creo que no ¿Flores, Lilú? No No está Yo la vi ahorita Bueno Entonces vamos con otro Esto cuando se empiece A poner Bueno Es cuando empiecen A quedar Poquitos Ay Péreme También sacó A Murcia Porque Murcia Tampoco está Uff Bueno chicos Para los próximos Se van preparando Porque voy a empezar A hacer ya preguntas Puntuales del libro ¿Listo? Qué gran injusticia Profe No pues Que vayan coherentes Tendrían más ventaja A los primeros Y debería ser Para todos El mismo Uy Ya no voy a olvidar Esta Es ¿Qué es lo que va a hacer Ahorita que ganaba Provincial o cómo? Porque el profe Va a empezar A preguntar Lo del libro Y pues el libro Es más chévere Contarlo Por eso Pero también A los del principio Les estaba preguntando Hipótesis Concusiones Los segundos Ya empieza a preguntarle Cosas exactas Le toca A la señorita Jula 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 está Juliana Jula Sí Profe Aquí estoy Ah bueno Bueno mi amor Cuéntame Algo que te haya llamado La atención Del libro Rápido Vamos a empezar A hablar del libro Así Que te llamó La atención Del libro Bueno Profe También me llamó La atención Como Transcurría la historia Y él Escuchaba Y no era La historia Como que iba Sera Sino que se tomaba El tiempo Para tomar Las cosas Y como que Él contaba Las cosas Como Que le tocaba Hacer Y todo eso Que le tocó Separar Sus papás Y pues bueno Todo eso Y argumentame Otro poquitico Bueno pues Digamos En el libro Hasta donde Yo leí Pues Nos daba Como Una tipo Concusión De que Él tenía Que hacer Muchas cosas O sea Digamos Muchas cosas Y pues Era digamos Cosas que De pronto No le gustaba Y que Digamos Que alguien Le hubiera Dicho Las cosas A él Y hubiera Visto La realidad De otra forma Como Cuando Él creía Que Pues Alicia Ya no Lo querían Ni nada Eso O pues No lo merecía A él Bueno mi amor Tiene mal internet No No es que La conexión Está horrible Bueno No vamos Estaba pésima De todos lados Si Estaba pésima Estos días Nos vamos Con otro estudiante Hermoso Y hermosa Ay ya quiero Que le toque A todos Y esos Descarados Uno por uno Profe Buenos días Hola Buenos días Mamita ¿Cómo estás? Bien Qué pena Que no me cogí Al internet Y no había podido Entrar Tranquila Ay no me molió Ay Y le tocó A Tavares Tranquila Listo Ahoritica Hablamos En el interno Y te digo Qué hacer ¿Listo? Listo Muchas gracias Dale Tranquila No hay ningún lío Listo Bueno chicos Como les venía diciendo Porfa los que Vamos trabajando Entonces espero Que vayamos siguiendo La dinámica Pregunta Urrego está Sí creo ¿No? Alisson Alisson Vargas No Alisson Si no Para sacarla Irlo sacando ¿Listo? Pregunta técnica Cristiano Ingrid 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 Cristiano Profe Yo te escribí Por el whatsapp Ah listo Qué pena Mi amor Ya miro Es que no estoy Tan pendiente Te doy de chelú Vamos a ver A quién le toca Que le caiga De una vez A Saenz Profe Uy como que se va a acercar Se va a acercar Ay la pasó No No la pase Le tocó a Saenz Bueno Saenz Saenz no te preocupes Saenz Cuéntame para ti La importancia De ir identificando Estos acontecimientos Estos acontecimientos Que se han dado Tanto en la vorágine Como en Colombia ¿Por qué crees Que es importante Para ti Ir identificando Estos momentos O escenarios Que se van dando Profe pues me parece Algo como De enseñanza Porque Esto trata De la explotación De la violencia Del romantismo Y del modernismo Entonces pues En ello ocurre Tanto como en el amor Como en los momentos En los tratados En las violencias Entonces pues Todo eso a veces Influye acá en Colombia Porque pues Lásimosamente Acá en Colombia Violan Destruyen Como las almas De las mujeres Por tanto de los hombres Dañándoles Los sentimientos Porque principalmente Esto ha pasado demasiado Y pues sobre esto Ha llegado a pasar Varios comentarios Cuando ellos Se encontraban Cuando trataron De salvarlo Pero al fin y al cabo Que él se terminó Enamorando Para mí esto Da mucha enseñanza Pero sobre todo Trata sobre la violencia O sea Tu punto de vista Sería más que todo Hablarnos de cómo Esa sociedad Se ve envuelta En este proceso Como de guerra Y explotación Principalmente Acá en Colombia Se ha acostumbrado Tanto a dañar sentimientos Como a que Las violencias A mí son presentadas Entonces pues Todo eso Tiene que ver Con la economía Con los robos Con todo lo que Se emplea Listo Listo Sáenz Gracias 100 Listo Sáenz Sáenz Yadira Y seguimos Con el siguiente Estudiante Que le va a tocar En Constados Segundos De una vez De una vez Yo les estoy poniendo La nota Listo chicos Para que no tengan Que sobre ninguna evidencia Listo Sara ahí está Cardona Sara ahí está Porfa Y le toca a la señorita Le toca a la señorita Zamora Zamora está Dime ¿Quién habló? Eh Saray Pérez Es que tú enviaste Así como un tipo De foro A Classroom En donde decía Que la pregunta Que respondiéramos En la clase La teníamos que enviar Respondida A Classroom Entonces Como tal Si hay que enviar evidencia ¿No? Si no llegamos A alcanzar Algunos Les va a tocar Que la escriban ¿Listo? Pero ya no vendría A valer sobre 100 ¿Listo? Señorita Zamora Espérame ya les digo A ver si nos alcanza El tiempo ¿Listo? Gracias Pero yo ya no la tengo Que enviar ¿Cierto? No tú no Pero ya te puse la nota Zamora está Señorita Zamora Zamora A la una A la dos A la tres No está Zamora Bueno Entonces vamos a cambiar Joseph está No me diga que no le sirve el audio No me sirve el audio a mí Bueno Sigamos entonces Gracias por favor Gracias Empezando a acabar esto En cuanto a nombres Martínez Está Martínez Liz 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 Lizby Lizby está Sí señor Ah listo Rojas Vergara Giselle Rojas está Rojas Señor aquí estoy Ah listo Bueno Rojas Pregunta para ti hermosa Dice así Narre Un Momento Que le haya llamado la atención Del libro Laboraje Un momento Sería cuando Alicia Y a Grisela La secuestra Para poder hacerle Como explico Para violarlas O si no Para hacerla sirvienta En eso Barrasas Lo que hace Es que deja Libre A Grisela Y se la vende A otra señora Y Alicia Barrasca Se la lleva Hasta que un día Arturo va y la encuentra Y en ese momento Fue cuando Barrasas Se cayó al río Y unas Bueno Unos pececitos Creo que No me acuerdo Como se llama Lo mataron Y en ese momento Fue cuando Alicia Dio a luz a su hijo De siete meses Pero Se pudo salvar Eso fue lo que más Me interesó Bien Gracias Eso ya va Ya lleva Harto volumen ¿Cierto? Rojas Sí señor Ya ha leído Bastante Bien Esa es la gracia Seguimos Gracias Saca cien Vamos con quien A ver Quien le va a tocar Charit Parra Sí profe Gonzale Mentira Le va a tocar A Garzón Garzón Lindsay Bueno Lindsay Para ti como crítica Crítica de grado octavo Como lectora Activa que eres Cuéntame Este libro Porque es tan importante Para mezclar Todo este tipo De mensajes Que envía Para la sociedad Pues profe Por lo que leo La vorágine No solo trata De temas Como el Trato de blancas Que la gente Puede utilizar Armas Sin tener Una licencia La muerte El asesinato Y lo que hacen Solo por dinero O por matar El ganado Además de que También habla De problemas psicológicos Como que tiene El personaje El personaje principal Tiene un gran problema Psicológico Que es la bipolaridad Porque al principio Se cuentan que El solo andaba Con Alicia Porque Porque le parecía Bonita Poco a poco Mientras ellos Escapaban Él la quería Abandonar Pero Luego de un tiempo Volvió a enamorarse A Alicia Porque con eso Su personalidad Y poco a poco Pues se dio cuenta Que barrera Se la quería robar Y entonces Él empieza a tener Como una pelea Consigo mismo A ver si va O no va por ella Entonces trata Como todos los temas Tanto morales Psicológicos Y no sé Como físicos Por así decirlo Que trata La mayoría de países Pues sobre todo Colombia Porque en otro país Usted va a encontrar Que hayan armadas Nacionales Que se vayan Robando a la gente Que haya tráfico De drogas Bueno Lince Está haciendo Una colación Importante Y es esa Que tenemos Que como colombianos También identificando Pues todo lo que nos ha sucedido Gracias Lince Por tu participación Saca 100 Listo Vamos con otro estudiante Vamos a ver si alcanzamos Yo creo que sí Yo creo que vamos bien Si porfa Con el mismo link Alfonso Rodríguez Luisa Vamos con Luisa Listo Luisa Ponle cuidado Luisa Tu pregunta Mencióname Dos personajes Y las características De una característica De cada uno ¿Listo? Dime Dime Sí Señores Alicia Y Alicia Y Como que se le fue El internet ¿Se le fue el internet? Bueno No importa Dejémosla ahí Como participativa Listo Pregunta técnica Vamos a ver con otro Vamos con otro chicos Mansur está Ingrid Cristiano Puedes responder Mi amor Ingrid Cristiano Puedes hablar Cristiano Cristiano Ingrid Mi amor Pero necesito Que me digas Si puedes O no puedes Responder Para Pues para Es que no estoy Revisando Whatsapp Te recomiendo Porfa Que hables conmigo Ahoritica Listo Me tienes paciencia Después de las Tres de la tarde Hablamos Seriamente Listo Pues con base Para hablar El proceso Listo Porfa Porque hay que Seguir con esto Con esto Pues con estas Características Del proceso Seguimos Porfa Con el siguiente Martínez Acevedo Lisbeth Lisbeth Que toca ¿Listo Lisbeth 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 ¿No está Lisbeth Tampoco? Bueno Como que no Creo que Como que les da Como miedo Hablar a estos Niños Hoy Me están Preocupando Bueno No importa Ahoritica Yo le envío Al profe Alvarito Lisbeth Está Martínez 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 Y Mansur Están Bueno Seguimos A ver Cómo nos va Vamos a tocar Hacer otro ejercicio Porque veo Que hay chicos Que no Estaban Participando Torres 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 Diego Está Listo Torres Cuéntame En qué espacio Se desarrolló La primera parte De la voraje ¿Qué espacio Se desarrolló? En Villavicencio Y en el Valle del Cauca Listo No 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 Ríos Verónica Está Ríos Verónica Está También Está Chao No Listo Vamos a ir empezando a sacar a gente No profesor Hay cinco en la clase ¿Cinco en la clase? Es que no me deja ver ¿Por qué? No hay veintisiete Ah ok Yo cinco como así Necesité Arevalo Casaya Juan está ¿Listo Arevalo? ¿Preparado? Sí Bueno Arevalo Cuéntame para ti ¿Por qué crees que es importante hablar del campo en una obra como la obra de Gine? Porque para mí es importante hablar del campo en la novela Pues me pareció pues importante hablar del campo en el libro Pues de lo que nos comentaban Y también me parece interesante pues las enseñanzas que están dando Y por cosas y por el vocabulario que están enseñando Y también me parece interesante pues de la manera que nos Que nos van guiando sobre la novela Y también me parece bueno Del tema de que nos estén hablando de algo del campo Pues de algo que nos está viendo mucho pues en la actualidad Por temas de evolución y de cosas así De que el ser humano haya Al implementado nuevos artefactos a su vida cotidiana Bueno, bien Tú estás mencionando, es como las características Profe, qué pena me sacó eso Tranquila, no te preocupes ¿Cardona, Sara, ahí está? ¿Pino, Sara, ahí está? No ¿Carvajal está? Sí, señor Ah, bueno Es que dije ¿Cómo así que no está? Sí, que estoy Bueno, vamos a ver si nos rinde Son las 12 y 10 Le tocó a la señorita Chacón ¿Listo, Chacón? ¿Chacón está? Ay, no, 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 ¿por qué? Tranquila que no está difícil Chacón, sí está Cuéntame en la obra Dos momentos donde se hable de De lugar De lugar, no, perdón De tiempo Dos sucesos de tiempo ¿Cómo así de tiempo, profe? Ejemplo Nos vamos a ver la otra semana O estamos en tal momento del día Eso hablamos del tiempo Acuérdate que el tiempo Habla de muchas características Que usted va diciendo Ah, esto pasó en tal momento Y luego fue después Galvis está Tranquila Dale Galvis está El señor Ah, bueno ¿No, Chacóncita? ¿No? Hay varios momentos ¿No te acuerdas bien? Bueno Te voy a dar la pregunta Jaraí la pregunta Y la vas a estudiar Mientras yo sigo con otro ¿Listo? Dale Tenla ahí como Como en stand-by ¿Listo? ¿Listo? Julguereo, Gerardo Gerardo, te toca ¿Preparado, Gerardo? Gerardo, cuéntame Una característica Que tú veas Que el libro La vorágine Le está haciendo A la literatura Mientras tanto Chicos Nos vamos a preparar Para ingresar Con el mismo link En unos minuticos ¿Listo? Dime, Gerardito Si quieren Salgamos de una vez Y volvemos a entrar ¿Listo? Y quedamos en Gerardo Con la pregunta Y con Chacón ¿Listo? Porfa ¿Listo? ¡Gracias por ver el video!